Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y estás viéndonos Escribe la palabra Sábana Abajo en la cajita blanca Si tú ya estás despierto O a lo mejor estás trabajando Bueno Escribe la palabra Trabajo Abajo en la cajita blanca ¿Correcto? ¿Cuántos de ustedes Están sufriendo El mal de lunes? Sean sinceros Sean sinceros Escribe la palabra Me relaciono Abajo en la cajita blanca Si tú te relacionas De que son esos lunes Y tú estás así de Ay no mames Si eres uno de esos De que hoy Como es día festivo Aquí en México Estás relax en tu casa Como Ay había ahí En los cometeros Que Francisco puso Sabanas como Francisco Bueno pues Dichoso or tú ¿No? Así es de que bueno De todas maneras Aquí en Imperio BNB En inglés decimos There's no rest For the emperors Ay no hay descanso Para los emperadores Aún en días festivos Aquí estamos Trayéndoles lo mejor De lo mejor Y sobre todo Porque esta semana Va a estar muy muy buena Está muy padre Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado De hecho De compartir eso Con todos ustedes Regresame esa otra vez Todos ustedes Ok Bien sonagrados Bueno primero Vamos a empezar Tal y como se debe Vamos a escribir El número uno Si esta es la primera vez Que estás viendo Una de mis transmisiones Si tú ya me has visto Con anterioridad Vamos a escribir El número dos Abajo en la cajita blanca También Dime algo Sería beneficioso Para ti descubrir Si con un cuarto Puedes iniciar Tu negocio de rentas A corto plazo Déjamelo saber Abajo en la cajita Blanca también ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esta va a ser La semana La semana de Airbnb Con simplemente Un cuarto ¿Qué es lo que debes de tener? ¿Cómo lo debes de montar? ¿Cómo empezar? Inclusive desde cero ¿Correcto? Toda esta semana De hecho Yo voy a estar montando Un cuarto Con mi socio ¿Correcto? Le mandamos saludos a mi socio Si me está viendo ¿Correcto? Socio Escribe la palabra Socio ahí abajo Si me estás viendo ¿Correcto? Entonces Mi plan es capturar Todo este contenido Para ustedes ¿Correcto? De que bueno ¿Cómo encontramos el cuarto? ¿Quién es el cuarto? ¿Qué hicimos? ¿Qué acuerdo se llegó? ¿Cómo está antes? ¿Cómo lo vamos a dejar después? Etcétera Etcétera Pero no, no, no Es otra cosa en español Imagínate Si estás excitado Grab your hands Correcto Bueno Si tú escribiste El número dos Abajo en la cajita blanca Como me dijo Francisco Bueno Él ya es mi compadre Ya me conoces Está bien Pero si tú escribiste El número uno Bueno Déjame presento Mi nombre es Sergio Muar Soy tu anfitrión maestro Dentro de la comunidad BNB Ayudante a conseguir La vida que tú deseas También soy el creador Y fundador De nuestro curso por internet Llamado Imperio BNB El cual es un curso Que enseña a las personas Emprendedoras A cómo iniciar un negocio De rentas a corto plazo Sin la necesidad De ser dueños De propiedades Ahí está Correcto Ya nos conocemos Ya estamos más que puestos Que un calcetín Bien 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 Ahora sí Bueno ¿De qué se trata El día de hoy El contenido que quiero compartir? ¿Acaso un cuarto Simplemente un cuarto Es redituable Como rentas a corto plazo Con Airbnb? Bueno Yo no sé si seas parte De la comunidad BNB Hace unos cuantos meses Dentro de la comunidad BNB Vi un entrenamiento Que se llamaba ¿Cómo vivir sin tener que pagar renta? Correcto Voy a compartir el enlace Para nuestro grupo Ahí está abajo En la cajita blanca Eres bienvenido A acceder a nuestro grupo Totalmente gratis Correcto Y en este grupo Bueno pues ahí estamos compartiendo Tips, noticias Hay pequeños entrenamientos Gratuitos De vez en cuando Así es de que bueno Te invito a que te unas Lo único que eso sí Hay que responder las tres preguntas De exceso Si no las respondes Chalala Chupitulaca Lo siento No Si me preguntan por qué Queremos que las personas Hemos descubierto que las personas Que realmente responden Esas respuestas Están interesadas En estar en el grupo Y van a estar participando Van a estar comentando Y bueno Queremos un grupo Que no sea un panteón Aunque esté muerto Sino que haya personas ahí Ayúdanse unos a las otras Con su feedback Con su input Bueno Ahora sí Acaso un cuarto es redituable Como lo mencioné En mi taller Cómo vivir sin tener que pagar renta Explicaba que así fue como comencé yo No sé cuántos de ustedes Conozcan mi historia Pero bueno Ya saben que en 2018 Me divorcié Mi negocio se fue al carajo Tuve que pedir Yo prestado dinero en Facebook Para poderme ir a ¿Cómo se llama? A Playa del Carmen A buscar un trabajo Y allá acabé Siendo primero Alguien de mantenimiento De unas casas Y con el tiempo Bueno Fui subiendo Fui escalando Hasta que me volví El que administraba las casas ¿No? Y ya que descubrí Yo cómo funcionaba Todo el sistema De las rentas A corto plazo Utilizando plataformas Como Airbnb VRBO Booking Recuerda que Puedes usar cualquiera O de hecho ninguna de ellas ¿Correcto? Así es que a mí se me ocurrió Bueno, pues sabes que Aquí en el departamento Donde estoy viviendo Me sobra un cuarto Pues voy a A poner ese cuarto En Airbnb ¿No? Y seguir Las mismas reglas El mismo sistema De imperio BNB Que utilicé En las propiedades Grandes de Playa Car ¿Correcto? Allá con mi mentor Y Funcionó Así es de que Bueno, toda esta semana Toda esta semana Voy a estar compartiendo Con ustedes Mañana por ejemplo Que es martes de consejos Bueno Consejos como Preparar tu cuarto Si simplemente tienes un cuarto Consejos como preparar tu cuarto ¿No? El miércoles vamos a cubrir Bueno, sabiduría En cómo montar Un cuarto O el listado O qué es lo que hay que hacer ¿Correcto? El jueves Vamos a enseñarles Unas fotitos Del antes y el después Del showback Thursday Y viernes de libertad Bueno Ahí les voy a traer Una sorpresa Va a estar bastante padre Si es Pero mientras tanto ¿Acaso un cuarto Es redituable En el negocio de rentas A corto plazo? Sinceramente A ver DJ, DJ, DJ Apóyame ahí con eso Sinceramente La respuesta es que Tienes que hacer Tus números también ¿Correcto? Recuerda Utilizar tu herramienta AirDNA Y de esa manera Vas a saber Si eres parte De nuestro grupo De emperadores Bueno, en tu curso Imperio BNB Tenemos tu calculadora De rentabilidad Y de esa manera Sabes si realmente Ese cuarto también Te va a hacer dinero O te va a hacer dinero O por lo menos En qué percentual Tienes que estar 50, 75 O el 90 Para poder por lo menos Estar generando Algo de dinero De tener un cuarto Ahí Arrumbado Que Pues lo está Ocupando Soledad Caray A que tú puedas Sacarle por lo menos No sé ¿Cuánto le gusta a usted Señor productor? Unos 100 pesos Vamos a poner 100 pesitos Si tú tienes ahorita Un cuarto En tu casa Que te sobre Y que cada Es más No vamos a decir Los 30 días Que por lo menos Unos 20 días al mes Las personas fueran Se quedaran Y te pagarán 100 pesos Por ese cuarto ¿Sería beneficioso Para ti? Déjamelo saber Abajo En la cajita blanca Y ya que Mira Tengo ya aquí Mi cafecito En mano Pues yo creo que Ya ha llegado la hora ¿No señor DJ? Sí, eso Ha llegado la hora De decir nada más Y nada menos que ¡Salud! 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 Así es de que Ahí está Chicos 2020 Este es el año De la rata Eso significa Que mucho dinero Dinero, dinero, dinero Si era el de la rata No me había confundido Déjame ver abajo En los comentarios Si no me confundí Y bueno Quien no quiere hacer dinero Es porque definitivamente Detesta el dinero Odio el dinero Trata el dinero Como su esposa Y bueno Su cuenta de banco Parece un pueblo fantasma ¿No? Pásanos Así es de que bueno Ya me voy Ya me voy Muchísimas gracias A Francisco García Que estuvo aquí Como siempre De todas maneras Comentando Muchísimas gracias A todos los que estuvieron viendo Si usted estuviste Viendo esta transmisión En vivo Y no mencioné tu nombre Es porque no dejaste caer Un comentario Abajo en la cajita blanca De todas maneras Nos vemos mañana A las 8 de la mañana Recuerda Ahí está El enlace Para que te unas A nuestra comunidad Gratuita La comunidad BNB Y antes de despedirme Quiero invitar Quiero decirte algo Sinceramente Mira Esto yo lo aprendí Hace mucho tiempo Con uno de mis primeros Mentores Correcto En el cual decía Mira Yo sé que allá afuera Hay mucho conocimiento gratis Están los videos en YouTube Muchas personas me han dicho Pues yo estoy haciendo Todos tus consejos gratis Etcétera Y si Todos los consejos gratis Llegan a un punto Donde te van a mantener A un cierto nivel Te puedes seguir tardando Otros 10 años En tratar de averiguar Y descubrir el hilo negro O puedes agendar Una llamada de estrategia Aquí abajo Ahí está Abajo En los comentarios Agenda una llamada De estrategia conmigo Donde nos vamos a ver En una videoconferencia Tú y yo Aquí Uno a uno Voy a descubrir Cuáles son tus metas Qué es lo que quieres lograr Y ver si algo De lo que tenemos En Imperio BNB Te puede ayudar Para conseguir Conseguir tus metas Correcto Ya sea que tengas Un negocio de rentas A corto plazo O no lo tengas Correcto Estoy seguro Que en Imperio BNB Y tu servidor Te podemos ayudar Bueno Ya me voy Muchísimas gracias También Si conoces a alguien Que tiene propiedades Y quiere hacer más dinero Comparte este video Con ellos Correcto O simplemente Ayúdanos a pasar la voz Aquí está este botoncito ¿Ves ese botón? Ahí ese botón Presiónalo 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 Pasa la voz Con tus amigos En tu página En tu grupo Y si Tú pasaste la voz Escribe abajo Pasé la voz ¿Correcto? Correcto Ya con eso Me voy a despedir Muchísimas gracias a todos Nos vemos mañana A la misma hora Por el mismo canal Sean felices No hagan nada malo Que no hiciera yo Y ya lo sabes Que si no estás haciendo Dinero con rentas A corto plazo Y con Airbnb Pues ni siquiera Estás haciendo Centavos compadre Adiós No nos quita tocar Nada más